Padres de familia acusan y denuncian de un supuesto acoso sexual a un docente. Ellos intentaron hacer justicia por mano propia, pero la policía impidió que las cosas se salgan de control. Varios padres de familia ofuscados intentaron hacer justicia por mano propia por un supuesto acoso sexual que habría estado realizando un docente de una unidad educativa privada de Río Bamba. Está acosando sexualmente a las alumnas de todos los niveles de tercero de básica, cuarto de básica, en el A, en el B y en el C. Les está acosando sexualmente a las niñas. No es la primera vez, hace años atrás ya ha tenido la misma situación, más denuncias de este señor. Y no sé por qué las autoridades no toman castas en el asunto. La policía tuvo que intervenir para que las cosas no lleguen a mayores, mientras que el llanto de las afectadas devolvían el lugar. Personal de la DINAPED anunciaron que investigarán el caso. Que a través de la investigación pertinente establecerá las responsabilidades a las personas que obviamente están involucradas en esta situación. Según los padres de familia, el docente habría acosado adolescentes de entre 14 y 16 años de edad. Ante esto, el director distrital de educación anunció la separación temporal del maestro. Pero existe un sumario administrativo que se le sigue al docente que ha recaído en esta falta grave. Que es el único documento que ha salido de esta dirección distrital es precisamente tomar una medida de prevención. Es decir, separar al docente temporalmente hasta que se lleve el proceso, el sumario. Las denuncias, según la policía y padres de familia, están asentadas ya en la fiscalía. Ahora esperan una prolija investigación del caso. ¡Justicia, por Dios! Mientras tanto, las autoridades del establecimiento educativo no brindaron declaraciones, pero otras cámaras anunciaron hacer lo propio para salvaguardar la integridad de los menores. En Chimborazo informó Darwin Altamirano.